Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo partido de esta Liga Pro Champions. Y acá vamos a jugar contra otro rival argentino. El señor Mauro Cironi, actual campeón de la Liga Argentina de Taze Sport, que reunió a los 12 mejores participantes de toda la Argentina y repartió 300.000 pesos en premio. Lo conozco a Mauro, lo ha ganado y hoy es el tercer rival. Vamos a jugar un partido, recuerden que es ir y vuelta. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cuántos puntos suma Mauro y vamos a ver cómo se posiciona en la tabla final. Antes de comenzar, recuerden que en la descripción tienen dos sorteos. Uno por una consola libre elección y otro por dos tarjetas PCN y de Xbox que estoy realizando junto con el amigo RobertPG. Vamos a confirmar, vamos a salir a cancha y vamos a tratar... Objetivo, objetivo, no más de 3 a 0. A ver el equipo que va a poner si... Ese plata vuela, arriba vuelan, abajo vuelan y Spiderman en el arco vuela. No, boludo, ¿cómo se van a chocar dos jugadores míos? De verdad te digo. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, cómo zafé! ¡Bueno! ¡Qué buen quite! ¡Qué buen quite, negro! ¡Qué buen quite! ¡Dale! Tranquilo, vamos a tener la pelota, tranquilo, ahí. Juegue, tinguitanga, bien, ahí va. Pero la puta que lo parió, ¿cómo recupera, boludo? Es insoportable. No puedo salir, boludo, no puedo salir, estos pibes, ¿cómo...? Ojo acá. Paradito. Bien, ahí va. Y ahora... Pero, pero no podés ser tan boludo, Sebastián. No, 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 no. ¿Cómo pudo perder la pelota tan rápido? De verdad te digo, ellos presionan muy bien, pero vos la perdés muy rápido. No, no, sos muy boludo, Sebastián. Quiero romper la mesa de vidrio. O sea, va muy rápido, va muy rápido, muy rápido. Penal, juez. Míralo, me lo cobran la línea. Qué malo que soy. No, el equipo, si hay que destacar algo, en los equipos de Sebunchis es la posesión. Pero después la cancha está así, está así la cancha. ¿Y ahora? Sironi, te voy a romper las patas, Sironi. Oh, no, 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 no. Lo bien que estoy, ¿eh? Y ahora hay que volver, ¿eh? No. Paradito Ah, sos un canchero Dale que se puede Falta juez, falta juez, falta Ay, como más Y ahora Muy bien, Soumba, hermano Bien Qué lindo mantener el objetivo No podemos, no podemos Se da vuelta No va a regolear Dale Ah, el sofá de Cironi Que no nos meta el 3 Bien, 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 muy bien Muy bien Muy bien, Sebunchis Como te digo, muy bien, Sebunchis Que, a ver, muy bien Podía haber sido un 4 a 0 Pero no lo fue Con respecto a la valoración Mauro ha sumado 271 puntos Ha sumado sus dos goles Como ven en pantalla Y también ha sumado el valor Correspondiente a la posesión Con lo que respecta a la tabla general Se forma de esta manera Mauro se encuentra tercero Segundo Gravensen Y primero Nicolás Recuerden que la vuelta Va a tener una extra Porque los jugadores profesionales Van a tener que jugar Con un equipo de bronce Y yo saldré a cancha Con lo mejor que pueda Para que sumar puntos No les sea tan fácil Amigos Romper el botón de likes 5000 likes Es el objetivo de este video Los veo en el próximo video Muchas gracias por pasarse Recuerden participar de los sorteos Chau